Vale, y en teoría estamos en directo, vamos al lío, Sovel Knight, vamos a realizar ahora, nos apostamos en la campaña normal, vamos ahora a Plague Knight, Sovel Knight, Plague of Shadows, a tope, me van a llamar Levi esta vez, solo Levi. Bien, vale, 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 no sé cómo va, así que habrá que aprender, es un chico esta vez, no lo ha hecho esa chica, aunque debería por el lore, ¿no? Mira ese pues, tiempo atrás, era esta una tierra indómita en la que vagaban aventureros de leyenda, el mismo opening, ¿no? Pero la maldad fue liberada y con el tiempo hasta los más bravos héroes cayeron. Aprovechando la ausencia de los campeones, la hechicera y su orden sin cuartel tomaron el poder. A escondidas de todos, el maníaco alquimista Plague Knight tenía sus propios planes. Madre mía. ¿Tratará de crear una poción que le otorgase poder ilimitado? Hombre, pues lo mismo no. Uy, no, no, no quiero omitir. Un brebaje tal poderoso que pusiese a su alcance todos sus deseos. Maldad. ¿Y la chica esa quién es? Cada uno de los caballeros sin saberlo posee un ingrediente crucial. La reflexión va a empezar. Sí, tanto la de la de el Specter Knight como esta es ir matando a los caballeros uno a uno. ¡Oh, el jefe viene de camino! Volvamos rápido al laboratorio. No quiero que haga experimentos conmigo. Mantén, bueno, mantén pulsado X para cargar y salir cual bomba de aquí. Venga, daos prisa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¡Boom! ¡Oh! Tira bombas, entonces. ¡Hala, hermanos! ¡No hay mía! Bien, empezamos bien. ¿Cómo subo? ¿Te pusiste la bomba? ¿En serio? ¿Cómo subo? ¿Me cago en la leche? ¿En serio tengo que saltar encima de la bomba cuando se va a explotar? No entiendo. ¿Cómo hago esto? No, sí, es que no, no me afecta la bomba. ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Cómo lo hago esto? Vale, así suelto la bomba. No, es que no, no entiendo. No entiendo. ¿What the fuck? ¿Me cago en la leche? A ver. Mantén pulsado X para cargar y salir cual bomba de aquí. Oh, y a mí me da las orejas cuando alguien os hable, ¿veis? Pero es algo importante. Ah. Pero... ¿Qué va? ¿En serio? Madre mía, qué cosa más incómoda. Vale. O sea, parece que si tienes esto cargado y sueltas, saltas independientemente de lo que hagas con tus saltos. O sea, aparte de los saltos, tienes el salto ese. Vale. Es raro. Es raro, cuanto menos, yo que sé. Me gustaba más la mecánica del... 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 Del Specter Knight. Esa sí que la probé. ¡No! No te... No te quiero romper. ¡Eh! Tónico de salud. Una bolsa llena de tónico es aumentada en tu saldo máxima. Abre el inventario con... Y bébetelos. ¡Ah! Pero si lo pierdo. Madre mía, no entiendo nada. ¡Ah! Pero entonces si lo pierdo se me quita. ¡Ay! Casi. ¡Oh! Venga ya. Desde aquí. ¡Toma ya! Vale. Este sigue siendo el nivel tutorial, ¿eh? Del... Del Sovel Knight. Creo que el mapeado es el mismo. Pero cambia el héroe. Simplemente. Y la... Y el... El hecho de la misión. El maldito. ¡Más allá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡E,suspera! más incómoda no me gusta otro tónico pero aumenta mi salud máxima para siempre o sólo para este nivel es que no entiendo la gracia de que me lo den tónicos o no no cuál es la diferencia antes de que me lo den tónicos o no pues me he muerto me vuelo que me va a costar esto más que el sovel night normal por eso ya me lo había pasado y este no me va a costar más directos 3 ah y este ya está cogido vale vale he perdido la vida máximo porque porque he muerto vale o sea usas el tónico y así tú decías cuánta vida vas a tener en cada nivel vale es curioso yo que sé a ver ah vale no puedo usarlo me hago usar uno ahora ves que raro es pero eh pues esto creo que el specternite era un mejor candidato para un dlc o otro tío en el molenite o algo así uno que molara este no mola tanto eh uuuh vale vale bien es que si es el mismo juego realmente no sé si grabarlo o no porque si es los mismos niveles o al menos este porque el del plague night mola es osea el del plague night no el otro el uuuh y ahora que ah vale jope es que me quitan un montón de daño me caguen ah es muy incómodo tío muy raro es muy raro muy raro raro es la palabra bueno venga ya como lo hago que dices y ahora como pero colega como voy a perder todo mi dinero aquí como hago para matar a ese bicho y no osea como lo hago es que el ángulo es horrible que va que va que va que va ostras pues he perdido todo mi dinero prácticamente ahora he perdido todo mi dinero no veo porque voy a caerme mil veces ahora vale y eso que hace esto hola me atajo bueno me atajo a lo mejor ir a por aquí obligatoriamente sabes ay me acordaba de ti no 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 te caigas no espera quiero caer aquí es raro es raro es raro es raro es raro no se supongo que me acabaré acostumbrando al salto ese pero de momento sigue siendo un poco raro eh oh ahora afuera ya me dirán supongo que para que sirven las monedas esas porque aun no sabemos para que sirven oh oh me he salvado no que tonto soy es difícil eh es que es un salto muy raro además se nota muy pesado el 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 plague knight no se nota no se se nota pesado es la palabra y aunque se vale del disparar para permanecer más tiempo en el aire no se es raro es raro es raro uh me salto paso de ti vale no no puedo es para coger esto ojo oh madre mía genialidad vale además no es que las bombas hagan tanto daño hacen lo normal ale 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 uh me caí me voy a caer mucho eh mucho 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 si tengo que pasarme todos los niveles asi me va a caer mucho lo digo ya otra vez no que asco que dices no 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 venga ya madre mía pues si soy el primer nivel si soy el nivel tutorial me encuentro con la arma de mi zapato realmente este es la verdadera dificultad de este juego pues yo quería echarle pocos directos a esto eh en plan 1-2 y y au también eh como como la otra partida pero se ve que van a ser más ¡Vengo yo! oh encima he sido idiota que asco madre mía Levi la que te espera que mala idea ha sido madre mía el dragón este tío el lorme y mi zapato uh me voy me voy no me interesas es que me voy a morir otra vez pero me van a pero por los bichos que me golpean un montón ah es que no se me he acostumbrado tanto al suave el knight y ahora este me hace rarísimo vida máxima no dinero solo pues si porque lo voy a necesitar sea lo que sea lo que me puedo comprar no 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 que asco tío voy a morir mucho ¿verdad? mucho de verdad a los que creían que el sovil knight era difícil por favor pasaos este en serio es horrible el control es horrible no me voy a morir y eso madre mía asco de bombas no le da a nadie venga voy a poner mi dinero tío lo necesito necesito mi dinero no 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 te caigas no 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 ay dios que asco de juego yo casi 40 minutos no he hecho nada no he hecho el tutorial este es un tutorial que cosa mas horrible ay dios me despido de Dark Souls en este verano eh no 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 es que se va solo es que va donde quiere no quiero recuperar mi dinero tío si 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 oh oh vale moneda si vale me voy a poner una de estas vale a 40 vale 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 como como he hecho para atrás vale si vale el oh escuchadme maga sé que estáis ayudando al tipo en su búsqueda de la poción definitiva la poción no he visto a ese tipo desde que se unió la orden sin cuartel ah truquitos de alquimia a mi no podéis engañarme conozco sus planes de usar la poción para seduciros ¿qué? os insinuáis oh alguien viene pero eso no importa quien quiera llegar hasta la hechicera tendrá que vérselas conmigo eh eh ¿dónde demonios habéis oído eso? y sé como detener como pretendéis reunir los ingredientes lo único que hay que que un alquimista demente es oh lo único peor que un alquimista demente es un traidor haced cuanto plazcáis con la orden pero nadie amenaza a la hechicera y vive para contarlo vale mío no le he tocado todavía no le he hecho daño que difícil no estoy haciendo más que intentar tirarle bombas no puedo hacer otra cosa no ah muere sí fuera a hacer la mar uff madre mía que difícil jeje como baila tadaaaan hey 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 entonces esto que pasa que no puede tener más vida solo va a tener lo que tu le pongas me cago en la leche hay mapa también pensaba que no había mapa en el otro no hay mapa eh en serio puedo ir a la villa alto no se admiten armas un momento hagamos como que no reconozco y seguís tan pancho para que complicarnos y no quiero volver puesto correcto pico por aquí pajarraco alto acaso me has quedado frío de huirme ah me echan si ataco me echan vale 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 ah que no me no puedo ser como no me dejas que pasa y si me se ah vale este es el pueblo hey plenai sigo vigilando la entrada secreta pero he perdido la llave el ceraje de día de llegar dentro de una o dos semanas podéis espalda desde entonces ajá hey y esto explota ajá pues te mando a la casa a la mierda a lo mejor bueno en tal caso cance de visita cerrajero ay esta es la casa en la que nací así me cuelo hey sobe el knight Míralo Es una historia simultánea Vale, esta es la chica esta que hay Mona, tenemos un gran problema Nos han encontrado ¿Lo decís por Black Knight? Me lo ha dicho la maga, despreocupados Ese tonto no tiene nada contra vosotros Solo debemos concentrarnos en los últimos ingredientes Mientras tanto seguiremos en la oscuridad Sí, las esencias A ver una visita a nuestros amigos y las tomaré prestadas Vale Mientras hacéis eso seguiré investigando Cómo sacar el mejor partido de los ingredientes Ya sabéis lo que dicen, a mayor explosión ¡Vaya hora alquimista! ¡A trabajar! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿What? Pues está bien hecho esto, eh ¡Vaya! Estos ascensores me divierten y marean Partes iguales, un increíble desplegue tecnológico En fin, bienvenidos de nuevo al Pocionarium ¿En qué vamos a trabajar? A ver, comprar En base Describe un arco antes de caer Pólvora Provoca llamas que suben por las dos paredes Mecha Tarda un buen rato en explotar ¡Bum! Explosión flotante Flota lentamente hasta el suelo Punta abajo para volver a caer Provoca llamadas en ambas direcciones No sé, me voy a comprar este Por ejemplo Y... no sé Ah, no, no tengo más A ver Pero esto, ¿esto cómo lo hago? ¿Cómo uso la magia? ¿Cómo uso la magia esa? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Oh! Aquí todos trabajar tanto Sí Yo, Dolón, quería ayudar Poder ayudar Poder hacer música Pero cansado Dormir Cuando despertar Casi olvidar toda música Pobre Colón Yo pensar mucho Y recordar música Ayudar, ayudar ciencia Estoy a punto de escuchar mucho Tocad para mí Vale Vale Nada Black Knight Bueno, amigo ¿Puedo pediros un momento? Ay, ¿en qué puedo socorreros, Percy? Me he quedado sin papel Y ya no me caben más fórmulas balísticas en la perruña Lo necesito desesperadamente También necesitáis pegamento Como podemos hacer Jejeje Oh, vaya Gracias Pero creo que con el papel Podré apañarme Y por cierto Si os veo un tanto tristón últimamente Puede que compense vuestra vida Con un consejo amoroso Ahí está una hoja de papel Ah, vale Este te... Te compra la... Vale Vale Te vende la... Este es el que te compra las... Tónico de salud Mejora mágica ¿Esto es para siempre? Supongo que sí Vale, un momento Aparecemos directamente aquí, ¿no? Sí Vale Vale, vamos a ver un poco Lo que hay por aquí Vale Así se vuelve aquí Ah, mira Tengo uno más de vida Porque no lo he perdido, ¿no? Vale A ver Comprar Ya hemos visto esto Pero no sé cómo se usa Pero... Investigar Vale, ahí se han unos cuantos Juetes nuevos Pero aún tenemos que fabricarlo Necesitamos 40 Criptomonedas Para materiales Vale, no los tengo 40 Vale, vale, vale Vale He recogido su entrega especial Que he hecho un bistec y paga la cuenta Sí Me os siento Lánzale a un agujero en el océano Y a ver qué sale Vol Macebo No sé, por ejemplo Mandemos... Vale ¡Hola! Me lo he cargado ¿Sabéis? Jamás me había percatado Cuán pulida Y vuestra vuestra máster Podría acostumbrarme y todo Uy, hoy se va por flacciones Sí, vale Me cago en... Ahora ¡Ay! Se regenera solo Vale, este tío toca la música ¡Ah! La toca así Vale, pues no No parece haber tampoco mucho más Vale Pues vamos a por... A por el rey ¡Bum! El poder es... Sin embargo, es que... ¡Ah! Vale Vale, mejora de arma Vale, vale Ya lo entiendo Pues estos son mis bombas ¿Pero esto? ¿Esto es automático o qué? Todo el rey Huele por los aires ¡Ah! Vale Vale O sea ¡Anda! Vale Ahora voy más lento ¡Ah! 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 Amigo Cómo cambia las cosas Cómo cambia las cosas O sea, ahora Tengo el salto este Y además En vez de hacer... Vale En vez de hacer daño a mi alrededor Caigo más despacio ¡Eh! Me lo voy a quedar Vale, 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 vale Ya me estoy aclarando Vale Y como tengo el tónico Voy a usar uno de estos Y cojo este ¡Vale! ¡Anda! ¡Qué interesante todo, eh! ¡Eh! ¡Este! Vale Y las bombas las puedo hacer Por ejemplo La de la mecha Ahora cambiará La... La velocidad La que... La velocidad La que explota Vale, 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 vale Vale, ya lo entiendo ¡Uh! Para mí Entonces tendré que elegir La que más me guste, ¿no? De todo eso ¿Y esto qué hago? Lo lanzo Y ya que haga lo que quiera Sí Busca lo más cercano Para explotar Y explota Mola Mola Está todo guay Está bien, vale Me estoy aclarando, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! Se ha dado demasiado dinero ¿Lo voy a perder? ¡No! Necesito dinero Mola, 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 mola Se puede pasar Se puede pasar ¡Oy! Ah, pues cada vez que... Que encuentre una Lo uso, ¿no? Total No es No es No voy a perder No toco los pinchos No como es ¿Por qué? ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Qué asco! Espera, a ver, a ver Vale Pero la magia es una tontería, ¿por qué? Siempre estoy al máximo si se regenera Vale Eh, un cofre ¿Qué habrá aquí? Primozadita Ah, no tiene valor Ah, es la magia de Sovel Knight, no puedo usarla Es una reliquia sin valor Vale Ah, vale ¿Seré yo el que le... El que le ponga Sovel Knight en su sitio las cosas? Puede ser, eh Ah, mira, ya hemos vuelto aquí ¿Sirve algo? No, simplemente... Ah, mira, está abajo De hecho, a lo mejor me la puedo vender o algo No sé Veremos a Sovel Knight Más Estaría bien ¡Hala! ¡Hala! Vale Bueno, lo de no flotar... Lo de flotar todo el rato molesta un poco, eh Ah, por ahí no puedo pasar, claro Claro, por aquí no puedo pasar Puedo coger la moneda, pero no puedo pasar De momento la chica... La única que pide las monedas es la chica para lo de investigación, ¿no? Vale El control sigue siendo rarito, eh Sigue teniendo cosas raras Pero bueno Me acostumbraré Aunque voy a tardar, voy a tardar Bueno, más de 3, 4 o 5 directos, eh Voy a tardar, vaya que sí voy a tardar Y para hacer la siguiente parte todavía más Bueno, en teoría la otra es más fácil Porque la mecánica es más sencilla En mi opinión, la de... La del... La mecánica del... La mecánica del... La mecánica del... Del... Del Specter Knight me parece más sencilla Pero bueno, a mí Hasta luego No puedo desde aquí Si quiero la moneda Mira ya, te lo estoy metiendo en la boca Como que... Como que invulnerable Ah, me apoyo La cosa está en que acabas Acabas el nivel con un montón de vida Sin necesidad de... Sin necesidad de mucho... Hola No, no Ah, no No puedo subir ahí arriba Bueno, da igual Bien Ah, pero viene bien Lo de... Vale Uh No Muere No muere Da igual ¿Cuántas hay? ¿Monedas? 480 Y las que me dejaré Madre mía Esto sí que va a ser complicado Madre mía Eh Uuuh No me caigo Lo de caer en el espacio No mola tanto Porque a veces es un poco rollo Más que ayuda es un poco rollo ¿Ves? Jope ¿Ves? Es un poco rollo Uh No lo voy a conseguir esto Ni de leche Uh Lo he conseguido No, no, no Vale, vale No, no, no Uh Sobrevivo Uh No, no, no Casi Ahora he perdido toda la vida máxima ¿No? Uf ¿O no? Sí Madre mía Pues no está tan roto entonces Si con que mueras una vez Ya al boss Vas a ir desnudo Vale, vale Vamos a ir Uh Me agarré Vale, he perdido el dinero Pero me he agarrado Me vale Bueno, supongo que al final Al principio cada nivel O sea, antes del boss Te darán Dos de estas Podría usar más Pero quiero llevar siempre cinco Ah Oye, ya, hombre Ah, vale Sí Es verdad Caigo más rápido Si le doy Abajo Venga, a ver King Knight Black Knight ¿Qué trapicheos os traeis Traidorzuelo? Eh, eh, eh Os divertís en vuestro patio de colegio Pati Patio de colegio Uy, perdón Quise decir Reino Llevo el lujo en la sangre Perdón Dejad que os deslumbre la gracia De un verdadero monarca Como personificación de la populencia Exijo tributo Eh, eh, eh Gracias por la esencia Creo que también me llevaré esa corona Me va a reventar, ¿verdad? ¡Oh! 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 En realidad La lucha es Tirarle bombas a tu triplen, ¿eh? ¡Venga! ¡Hasta luego! Tirarle bombas antes de que el te mate a ti ¡Vale! ¡Ojo! La esencia Para conseguirla Bien Poder Ahora Siguiente Invertir la esencia En mi decantador De dinamo Las esencias son volátiles Pero mi innovador diseño Se estabiliza Cuando destilemos Todas las esencias Juntas Si mi investigación es correcta Conseguimos la Poción de servicio La esencia King Knight Es nuestra Y descubierto De su corona No es de oro Ni nada ¡Oh! Lo sabía Vaya payaso Bueno Volvamos al trabajo ¿En qué vamos a trabajar? ¡Investigar! Juego 3 nuevos 40 Venga Para ti Eso va a estar A retiraros un poco Mientras pongo hipótesis a prueba ¿Qué ha hecho? Échadle un ojo A vuestro nuevo arsenal ¡Hola! Vale Envase Pólvora Mecha Vale 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 Es personalizable esto Y boom Explosión bala Dispara una ráfaga Frente a ti A ver Envase Flota cuando lo lanzas A ver Provoca llamadas En ambas direcciones Cuanta más bomba Me da la explosión Vale A ver Y este es Tarda un buen rato En explotar Explota casi al lanzarla Planea antes de buscar objetivos Vale Me voy a llevar Creo Este Vale No De momento nada más Y ahora me la pongo aquí ¿No? Anda ¡Ojo! Y hace llamas Perfecto Bueno Toma tu papel Bueno No sé lo que Dice Pero A ti te pondría a comprar Vale No puedo llevar más Pero esto no es eterno ¿O sí? Bueno No sé ¿Esto qué es? Tengo una carta Ahora veo Observad Que habéis estado Ah vale Este es el típico Que te Las Los stats De que te ríes No 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 Adiós No me interesas Vale Pues que bueno ¿No? Bueno Las cosas estas son muy baratas Así que supongo que podremos gastar más Bueno A ver La siguiente investigación Va a valer mucho más ¿Verdad? 60 Vale Arco antes de caer Flota cuando lo lanzas Taddon muerete a explotar Explota casi al lanzarla A ver El arco Esto es aquí ¿No? No Es esta Vale Están Uh Que horrible No 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 me gusta tanto arco Pero feo que vayan hacia abajo Claro que si Vamos a ir directamente a por A por Specter Knight Y lo dejamos aquí ¿Eh? I I I I I I Ahora hace fuego Ahora hace fuego Oh Pero solo puedo lanzar una Entonces O sea O con menos Solo puedo lanzar una En vez de tres Oh Vale Tienen fuego Pero solo puedo lanzar una Mientras no haya explotado Solo puedo lanzar una Vale 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 Uh Entonces a lo mejor Habrá que ver Jope Lo soy Me las como O sea El fuego está bien Pero a lo mejor Lanzar tres Me conviene más No lo sé No lo sé Habrá que probar Todo es probar Seguir investigando Y probar A ver Comprármelas todas Y probar A ver Me gusta más Pues el fuego está bien Porque Cuando vuelve Cuando vuelve Se lo come Pero claro Uy Los dos soy Uy Quita 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 Si encima con arco ¿Te imaginas? No es que Viene bien Para eso Le pegas un golpe Y ya te olvidas Eh Aquí hay Ah vale Se ha quedado enganchada La moneda esa O no Espera Realmente hay una moneda aquí Vale Me cago en No hemos visto al Sovel Knight Todavía Todavía está Eben Verle más Vale Ah En medallón Es el El Vale ¿En serio? ¿El agua está aquí? ¿Qué pasa? No te gusta ducharte ¿En serio? El agua está aquí ¿No? No No objetos Al botes No O No No Pero Que Vend silk ¿Ja? ¿No? Ahí Me Vale Afuera, una No, venga ya Que retraso Hola, voy a morir muchas veces Si lo normal hacía Me da para hacer Tres niveles por directo En este voy a hacer uno ¡Jope! ¡Jope! Ah, había una moneda aquí arriba No la había visto Vale No, en serio He muerto O sea, he perdido vida Uh, estoy al toque Eso no puedo cogerlo Así que nada Afuera Me cago en Uh Me la vas a liar Me la vas a liar Me la vas a liar Te voy a colarla Te voy a colarla por aquí Ahí, ahí, ahí Esa es No, si Uff Vale Vale, vale, vale Uff Hasta luego Espera, voy a coger eso Uy No, 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 no Tú no No Uh No me caigo Tiene una moneda Paso de él Paso, paso, paso Bastante de él Hasta luego En serio Aquí Venga Ya Como si hubiera retrocedido Jope Vale Vale No 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 Tiene que ser la concepción del infierno Voy a morir No No Me va a matar el fantasma Vale Vale Hasta luego He roto la comida, ¿verdad? Pues que no había directamente Vámonos Eh, me acordaba de ti Sí, sí Es el mismo nivel, eh O sea, son los mismos niveles Pero con Cambiando la mecánica Completamente O sea El nivel cambia un poquito Porque hay cosas que puedes hacer Que Subline no podía Oh, no Que tocho Que tanto he hecho Mira, podemos llevarnos una Eh, casi llego No No me toques Toma ya No, otra vez No 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 Esto es horrible Pero es que hay una partitura ¿Dónde aparezco? Oh, vale Bueno Bueno, esto ya lo he cogido Eh, mío No 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 quiero llamar fantasmas Eh, puedo usar la Vale Vale Tengo la partitura Ya no hay que volver aquí Vámonos Vámonos No Me he caído Venga ya Pues da igual Ya no hay que volver Paso de volver ¿Qué dices? Pues si estaba bien En fin No me gusta lo de la bomba Por cierto Eh, prefiero lo del arco No, espera No Esto no era Era Es Es Esto Prefiero Prefiero tres bombas normales La verdad Lo prefiero Prefiero poder lanzar tres Porque además mantengo Más tiempo en el aire Y No, esto no era Era esto Vale Sí, claro Sí, claro Me muero Da igual He cogido la moneda Me vale Es horrible esto ¿Eh? ¡Hala! ¡Casi! Vale Esto, esto, esto Esto Vale No No, no, no No, no, no No estaba saltando No estaba No Solo flota Si ha saltado con el poder No Que asco, tío Muere Vale ¿Ves? Prefiero tres bombas A A la otra ¡No! ¡No! ¡Hala, tío! ¡Pero que esto es todo difícil! Esto es todo difícil Tenemos que usar más el poder del PCS ¡Caguen! ¡Corre, ven! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡No! Te conozco Conozco lo que hay que hacer aquí ¡Hala! ¡Pero esto es imposible! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Se cayó! ¡Vale! ¡Vale! Aquí te daban el objeto, ¿verdad! Aquí te daban el objeto, ¿no? ¿En serio? ¡Ya vengas a bolsa! ¡Entre un vial! ¡Chesta siempre algo especial! ¡Eh, bonita reiki, amigo! Podrías quitárselo de las manos Un poco más Interesante Líquido de sanguijuela Recupera tu energía Dañando a tus enemigos ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me recupero vida! ¡Madre mía! ¡Me soy inmortal ahora! ¿Pero qué dices? ¿En serio? Vale, o sea Con la otra reliquia Me hubieran dado otra cosa ¡Que me recupero vida! ¡Vale! 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 Vale, o sea Y este tío se supone Que es el que A Sobel Nail Le dará el La reliquia que yo he conseguido Está bien Que yo sea el que Que expliquen Que en realidad Tú eres el que les Le da Las cosas ¡Madre mía! Esto está rotísimo ¿Entonces? ¿Me recupero la vida? ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Espera! ¡Paso de él! ¡Oh! Vale, vale No, no lo quiero romper Bueno, no está tan roto Por el hecho De que tienes que acordar O sea Es por cada enemigo muerto Un Es infinito Pero tendrías que acordarme Me caigo Me he chocado contra la... ¡Ah! No, vale 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 Paso del dinero Es que no debería pasar del dinero Pero... Cualquiera lo coge ¿Sabes? ¡Ah! Lo he cogido Al menos una parte La parte que importa Vale, de esa parte Paso ¡Oh! ¡No, no, no! No me acordaba de vosotros Me va a matar Me va a matar Lo sabía, lo sabía, lo sabía No, no me acordaba que... ¿Logro es bloqueado? Flotando Flotando ¿Cuánto tiempo me he mantenido en el aire? O sea, era eso, ¿no? A pesar de que no la usaba Prefiero el poder de la bomba, ¿eh? Hasta luego Madre mía, qué asco Vale Vale Hay que ir mucho más Eh... Jugando con la cabeza En vez de a lo divertirse Como sobe el knight Aquí hay que jugar con la cabeza ¿Ves? Ahora los he matado Bueno, al menos a este Al otro ¡No, no, no, no! Vale, estoy aquí Vale, como floto Puedo esperarme Vale, ojo Espera Vale, vámonos Black Knight Solo llevo uno más de vida Máximo Me va a tomar otro Algo Porque si no Y esto Por ejemplo Me va a matar ¡Bum! Me va a matar Aquí estamos Los segadores En absoluto Amigos Que venís a coches A cosechar Alquimista loco Ojalá no llevase máscara Para que me vieseis vos Tezar Oh, qué miedo me dais Pues claro Lleváis máscara Una máscara hueca y demente Solo os escondéis de vos mismo Qué lástima Que jamás abandonéis la cobardía Porque ha quecaba Vuestra historia Si te digo la verdad Me mola más Plague Knight Por eso de que es la muerte Y tal ¡Hala! Estamos bien No le he tocado ver todavía ¿Verdad? ¡Oh, qué! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Come, come, come, come! ¡No! Debería Vale No, espera Esto ¡No! ¡No, no, 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 no! No quiero las tres bombas Voy a morir Ya empiezo sin la vida máxima Toma ya Cágate Tengo alguna aquí Bueno, vea Como se pone cada vez Voy a intentarlo ahora Sin Pero, madre mía Está complicadísimo Lo del había fastidado un montón, ¿eh? Que la vida dependa de Un objeto Que tienes antes o después de la batalla ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Come, come, come, come! ¡Oh! ¡Ahí come, come, come! Ahí has comido ¡Ahí has comido, ahí has comido! Estoy a nada de vida, pero No No Quiero matar a este enemigo Para que me dé su vida ¿No me la ha dado? No podrás drenar a estos enemigos Porque como son Autoregeneradores Vale, 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 vale Pues creo que hay que Ponerse serios Pero serios de verdad En plan No me puedo tocar Ni una sola vez Al menos Siempre te da uno ¿Debería intentarlo varias veces Con cuatro de vida Y luego gastar varios a la vez? No, porque No puedo tener más de cinco ¡Jope! La primera en la frente, tú ¡Jope! Eh, sí que me regenera vida A ver, worth it Vale, vale, vale ¡Jope! 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 Venga, ya O lo enganchas He perdido el poder He perdido el poder Porque cuando Lo estaba usando He perdido el Espera Ahora ¡No! Caral, le quito menos vida Voy a estar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Vamos que si me lo voy a pasar Vamos que si me lo voy a pasar Que si me lo voy a pasar Vamos que si me lo voy a pasar Por mi nariz Me lo paso Vaya que si me lo voy a pasar Aunque me tenga que aprender Todos sus patrones Uno a uno Vale, me he dado cuenta Que no me renta Estar en el cielo Tanto tiempo Pues yo prefiero si acaso Darme una explosión O lo que sea Eso da igual Vale, uso el poder Me puedo regenerar uno También me regenero Pegándole a él Puede ser Si Pegándole a él Me regenero Venga, venga, venga Esta sea Venga, te le cae un toque Si Fuera ya Madre mía Pues ese Este era el que me parecía El más fácil En Shovel Knight Pues ahora en Plague Knight Pues es como De lo peor Ala Dame tu esencia Si Fuerza Ala Pues lo vamos a dejar aquí A ocho y media Es que si me pongo a hacer otro No acabo ¿Sabes? Nunca ¿Qué hace? Está bailando Oh, qué bonito Está bailando Ahora la pillaré y dirá algo ¿No? Ah, vale Tenía que bajar ¿Qué hacéis aquí? ¿Cuándo hace que miráis? ¿Habéis accionado mis ascensores de tosión sin supervisión? Acabo de llegar No he visto casi nada No soy un rarito Bueno, se acabó la farsa Sí, bailo mucho Todo el rato Sola Imagina ¿Sola? No parece muy divertido Bueno No parece que nadie tenga ganas de unísseme Ya me he acostumbrado a la soledad Quizá podría ayudar Pero bueno Tengo dos pies izquierdos Y eso En serio Sí, no pasa nada En fin Por eso Eres un manco de mierda Plague Knight Specter Knight Ya no podrá hacer el fantasma por ahí Bien Necesitaría el jardín de liches Necesitaba ir al jardín de liches Para sacar un poco de ectoplasma Fantástico Vuestra cara Se os ve rara ¿Qué sucede? Qué tonta Estoy sonriendo Por cierto Echadle un ojo a la poción de salud Que he creado para vos ¿Puede ayudaros? ¿Eterna? ¿Uno más de vida? ¡Sí! Gracias a Dios Gracias Te quiero mucho Dios No tengo nada de dinero Pero A ver Flota cuando lo lanzas Flota ya Suben por las paredes No me gusta Cuanta más bombas Mayor explosión Tengo bombas máximo Este mola Porque es como el normal Que llevo ahora A ver ¡Hola! Está rotísimo Es como la normal Pero mejorada Vale, a ver Vale, no puedo Pero Lo que voy a hacer Bueno, es que no No merece la pena Creo que no merece la pena Curarse Vale, 1500 Voy a comprarme otra cosa Para no ir por ahí Con tanto dinero Me he hecho la alga Te hago un buen Trata en explotar Después de la capacidad Lanzarla Antes de buscar objetivos Es que quiero esta Pero no me da Para comprarla No, pues no No vamos a comprar nada más Bueno, de todas formas Lo dejamos aquí Ahora Venga Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Subtitulado